que ha tenido el país. En un estado de derecho, un delator como Chicaiza no sería en absoluto tomado en cuenta. Primero, dijo que se había reunido tres veces conmigo, lo pone en su cooperación eficaz, en un audio, en una conversación con José Serrano en ese entonces, presidente de la Asamblea. Dice que se ha reunido tres veces conmigo, la tercera vez, el 20 de mayo del 2017, es decir, cuatro días antes de entregar la presidencia. Porque el 20 de mayo, cuando me reuní con el presidente, le dije, señor presidente, yo en medio periodo y presento la vacuna, y lo cumplí. Pero ese día, día sábado, yo me encontraba en la ciudad de Guayaquil, así que se le derrumbó la mentira, y esa mentira ha sido reconocida por su propio abogado. Veamos. Es una respuesta sencilla, abogado. ¿Es cierto o es falso que se reunió con el expresidente de la República? No, no, se ha reunido con el presidente de la República. No se ha reunido. No, no se ha reunido. No lo hubiese dicho en su testimonio anticipado. En su testimonio anticipado, asegura que tuvo conversaciones telefónicas con el expresidente de la República. Así es. Eso sí es cierto. Sí, 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 sí. Por supuesto, por eso lo dijo. ¿Eso puede probarlo? No. No, 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 no. No, no. Pese a eso, sigue como el testigo estrella para esta persecución. Y luego dice, en su testimonio anticipado, que no tenía por qué ser anticipado, eso es solo cuando hay motivos de fuerza mayor, otra es la irregularidad, dice que yo lo he llamado dos veces, o mejor dicho, el 6 de agosto del 2012, me puso en altavoz Pablo Romero. Y el 14 de agosto, al volver de Colombia, un día después del supuesto secuestro, que lo he llamado para darle todo el apoyo. La situación del país es tan grave, que no es que tienen ellos que probar mi culpabilidad, sino que uno tiene que probar la inocencia. Eso lo dice su propio abogado, no tienen ninguna prueba. Cuando se les pregunta, ¿dónde está el teléfono en el que recibieron las llamadas? Que lo votaron. ¿De qué número se llamó? Que era número privado. Pero logramos hacerlo. Logramos, pese a que no debería ser nuestra tarea, demostrar que este tipo miente nuevamente. Aquí tenemos, compañeros, el testimonio anticipado de Raúl Chicaiza, el delator estrella. Como lo hicieron con Lula, como lo hicieron con Jorge Glass, falso testimonio para perjudicar a la gente. Diciendo que el 14 de agosto del 2012 llegó a las 7 de la noche al aeropuerto de Quito y que luego, más o menos a la altura del hospital policial, recibió la llamada del presidente de la república. Y que me reconoció enseguida por mi voz. Bueno, era el antiguo aeropuerto de Quito. Ustedes pueden sacar las cuentas que de ese aeropuerto a esa hora hasta el hospital policial hay unos 30 minutos. Desde pasar migración, suponiendo que no se tenga equipaje, hasta salir del aeropuerto, 5, 6 minutos más. Pues bien, aquí tenemos el movimiento migratorio Raúl Chicaiza. En realidad llegó a las 7 de la noche con 54 minutos y 53 segundos. O hizo migración. 7 de la noche, 54 minutos, 53 segundos del 14 de agosto del 2012. Hasta salir, 8 de la noche. Hasta estar a la altura del hospital policial, 8 y media. Y aquí ustedes tienen, en un día martes, ustedes recuerdan que los martes yo trabajo en Guayaquil, aquí tienen el plan de vuelo del avión presidencial, demostrando que estuve en el aire de las 8 y 29 hasta 9 y 4 de la noche. Que tocamos tierra en Quito. Pero hay que contar incluso 15 minutos antes, dentro del avión por lo menos, y 15 minutos después. Nuevamente se demuestra que Chicaiza miente. La pregunta es por qué miente. ¿Qué le habrán ofrecido? Y como saben que esas mentiras, esos testimonios no son suficientes, empezaron a fraguar pruebas. Y resulta que contratan a tres peritos, pero no para hacer un análisis concreto, científico, sobre algo, una bala, un espacio, un lugar. No. Para cosas abstractas, generales. Para el ambiente socioeconómico. Para la dinámica de inteligencia. Para un análisis en derecho. ¿Qué es lo que le corresponde a la jueza? ¿Y quiénes son estos peritos que van a hacer estos análisis tan generales, que dan vergüenza ajena, puros juicios de valor, puras opiniones sin ningún sustento? Abiertos enemigos de Rafael Correa. Por ejemplo, el perito en derecho, Andrés Salazar Arellano. Aquí tengo uno de sus Twitter. Que alguien le apague el micrófono al Avenger. Teocrático, misógino, antropocentrista y autoritario. Avanzamos, patria. Este es uno de los tantos Twitter de este sujeto. Estos son los peritos neutrales, objetivos, que están forjando las pruebas contra Rafael Correa. Llegando a conclusiones descabelladas, a control remoto, sin siquiera hablar con la fuente, con el supuesto acusado. Por ejemplo, esta señora Novoa, Fernanda, Mara Fernanda Novoa, que realiza el análisis de la dinámica de inteligencia, llega a la conclusión, se demuestra la incidencia directa del expresidente Rafael Correa, en coordinación con el teniente coronel Romy Vallejo, Pablo Romero y los tres agentes, en trabajar en una operación que por falta de profesionalismo fracasó. Ese ya lo demostró, sin siquiera hablar conmigo, antes del juicio. Ya tenemos aquí la demostración de todo. ¿Para qué entonces hacer un juicio? Pero lo más grave, lo más triste, la mayor contradicción, es que, repito, dice, se demuestra la incidencia del expresidente Rafael Correa, en coordinación con el teniente coronel Romy Vallejo y Pablo Romero. Bueno, entonces, ¿por qué Fiscalía no vinculó a Romy Vallejo? O miente Fiscalía, o miente el peritaje. Pero esto es que nos tenemos que enfrentar en este show, que es el caso Valda. Por último, ha quedado más que demostrado que detrás de este caso está la mano cuántica, el gobierno nacional. Ya no lo pueden ocultar. Lo han reconocido. Santiago Cuesta, asesor presidencial, viajó a España para contactar a Pablo Romero. ¿Te acusa el abogado de Pablo Romero de haber ido a intentar convencer a Pablo Romero? ¿Fuiste a España? Sí. ¿Te reuniste con Romero su abogado? Ah, perdón, te cuento. Fue España. Me voy a reunir como ciudadano, como abogado, para aconsejarlo al abogado de él. ¡Qué noble! ¿Qué noble te ha salido, no? Para decirle que si me incriminaba, iba a tener tres meses de prisión y ellos lo llevan en todo. Pero si no me incriminaba, le iban a llover los casos y iba a tener prisión de muchos años. Es decir, amenazando, extorsionando. El momento más claro de la reivindicación de la presidencia política sería incluso la intervención de un ministro de gobierno, el presidente actual, Lenín Moreno, que se traslada a España, Santiago Cuesta. Este hombre se pone en contacto, intenta ponerse en contacto con Pablo Romero, para hacer la siguiente propuesta. Pablo Romero ahora mismo tiene una acusación penal, que ha motivado a hacer esta traición. Le tenemos preparadas muchas más que pueden llegar en cualquier momento. Acusaciones de enriquecimiento ilícito. Pero la oferta es la siguiente. Van a llover las acusaciones. Cada una de estas acusaciones es mínimo entre cuatro y seis años. Pueden llegar cuatro acusaciones fácilmente. Esto se arregla muy sencillamente. Lo único que tiene que hacer el señor Pablo Romero es una colaboración judicial que a preguntas de este abogado, en qué consiste esa colaboración judicial, lo que se dice es, bueno, consiste en delatar. El delatar a quien le haya dado las órdenes de secuestrar. Él ofrece una sentencia de tres meses de prisión máxima que nunca se cumpliría, que no llevaría aparejado en la presidencia de prisión. Pero claro, siempre y cuando se acuste, se delate, puso el término de Lutipa, al presidente Correa. Esto es lo que hemos tenido que enfrentar, compatriotas. No tengo ninguna confianza en la justicia ecuatoriana que ha sido coctada por el poder político en un país que se encuentra totalmente fuera del Estado de Derecho. Pero independientemente de lo que pase el próximo martes, por supuesto que esto irá en instancias internacionales. Por supuesto que haremos respetar nuestros derechos y plantearemos juicios por fraude procesal ante tanta farsa, ante tanta payasada. Independientemente de lo que pase este día martes, donde no esperamos nada de la injusticia prevalecente en este momento en Ecuador, seguiremos luchando por rescatar la patria, por seguir construyendo esa patria de todas y de todos. A no tener miedo, a tener fe, a no preocuparse por mí. Preocúpense por los perseguidos en el país. Preocúpense por la patria que se le están llevando en peso. Hasta la victoria siempre, compañeros.